Bueno pues ante ese panorama de riesgo de desaparecer las polinizadoras, dos estudiantes de la Universidad de Antioquia emprendieron un proyecto que busca rescatar abejas para que mediante su empresa ellas puedan continuar polinizando y optimizando diferentes cultivos. La idea surge ante la necesidad de preservar su existencia para beneficio del medio ambiente. Este servicio de polinización busca mejorar la producción agrícola de las fincas por medio de las abejas. Cuando las abejas se posan sobre una flor lo que ellas hacen es que fecundan la flor y generan la semilla y la semilla por lo general está dentro del fruto o es el mismo alimento. Aseguran que por esa razón las abejas son responsables de entre el 60 y el 80% de los alimentos. Todo lo que sean frutas, semillas, fibras, aceites, casi todo eso es a partir de las abejas. De cada 10 alimentos o frutas que nosotros consumamos, 6 a 8 fueron generadas por las abejas. El proyecto se volvió realidad gracias a la incubadora de empresas Créame. Ellos nos han guiado con personal profesional en todo lo que tiene que ver para la creación de una empresa sostenible. La empresa es sostenible ya que incentiva el uso responsable de las abejas. En la parte económica pues obviamente porque cobramos por los servicios de polinización y porque a su vez todos estos derivados apícolas que salen del proceso natural de polinización de la abeja se usan para la venta, como la miel, el propóleo, la jalea real, la cera. La empresa Don Ángel, cuyo nombre es un homenaje al trabajo apícola del abuelo de uno de los fundadores, tiene la capacidad de albergar de 20 a 35 colmenas y está ubicada en Girardota.